La pre-campaña de las elecciones autonómicas que se celebra en el próximo 19 de junio nos dejó ayer la visita del popular Juan Bueno, que ocupa el puesto número 6 en la lista por Sevilla al Parlamento de Andalucía. Junto a la portavoz municipal del PP, Esther Álvarez, Bueno hizo un repaso por las políticas de empleo promovidas durante los últimos cuatro años por el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, a las que ha calificado como unas políticas que plantan cara y ofrecen solución al problema del desempleo en nuestra tierra. Un cambio radical, en palabras de bueno, que destacó los resultados en reducción del paro, con 150.000 empleos creados desde 2018, un 63% de los cuales ha sido empleo femenino, así como el aumento del número de trabajadores autónomos. Nos hemos reunido con comerciantes, con vecinos de Marchena, donde queríamos trasladarle lo que estamos haciendo en política de empleo en Andalucía, pero también para escucharlos a ellos. Nosotros somos muy de escuchar, queremos que los propios empresarios, los propios comerciantes nos expliquen, nos cuenten si están de acuerdo a mí con nuestras políticas para seguir avanzando en ellas mismas. Lo que está claro es que la política de empleo en Andalucía ha cambiado radicalmente. Ya se acabó lo de un millón de parados en Andalucía, se acabó lo de más del 20% de paro en nuestra tierra, se acabó de ser la cola, el vagón de cola de toda España y de toda Europa casi. Se acabó de esos números, yo creo que la palabra es indecente, de paro femenino y de paro juvenil en nuestra tierra y ya ha empezado a andar, ha echado a andar otra política. Una política que sí enfrenta, sí se pone de frente al problema del desempleo en nuestra tierra y sí le planta caras y le planta soluciones. Cuatro años después estamos hablando de 250.000 ocupados andaluces más. Cuatro años después estamos hablando que empezamos a tener cifras de autónomos incluso mejores que las de Cataluña. Cuatro años después estamos hablando de que la ocupación, el empleo, se ha producido mayormente en las mujeres, donde el 63% del empleo que se ha producido en estos cuatro años en Andalucía es para las mujeres. Con lo cual creo que el camino es el adecuado. ¿Queda camino por recorrer? Sin ninguna duda. Queda mucho camino por recorrer y en eso estamos. Otro de los ejes del Gobierno andaluz esta pasada legislatura ha sido la reactivación de las políticas activas de empleo con la puesta en marcha, entre otros, de los talleres de empleo. Igualmente, Juan Bueno destacó la simplificación de los trámites administrativos llevada a cabo por la Junta, lo que facilita la creación y gestión de las empresas. Pues estamos, por ejemplo, en haber activado las políticas activas de empleo, a lo que llevaba 11 años en los cajones del Partido Socialista, bueno, los cajones no. Ellos estaban más en las políticas activas de empleo, estaban más en la puerta de los juzgados que en afrontar esta solución para nuestros jóvenes, para nuestros menos jóvenes también, de formarlos para un empleo adecuado en lo que eran las políticas activas de empleo. Eso ya ha echado a andar con el Gobierno de Juanma Moreno, con el Gobierno de Partido Popular y ya vuelve a haber escuelas-talleres en nuestra tierra, donde se invierte dinero en el mejor dinero invertido, en el empleo a nuestra gente para que consigan unos buenos trabajos y una buena formación. Y después, nosotros que siempre hemos dicho que el empleo es la mejor política social que se puede hacer, la mejor forma que tenemos de ayudar a los empresarios lo hemos demostrado. Hay dos formas. Una, no estorbarles, que es muy importante lo de no estorbarles, y lo de ayudarlos. Lo hemos comprobado durante todos estos años de triste pandemia, donde el Gobierno andaluz ha estado volcado plenamente en poder acabar con el desempleo, pero también en ayudar a los autónomos y en ayudar a los pequeños y medianos empresarios de nuestra tierra. Decía que ayudar y no estorbar. Nosotros somos los que hemos sacado una normativa donde hemos acabado con cientos de trámites administrativos que lo que hacían era complicar la vida a los empresarios permanentemente a la hora de montar negocios, o a la hora de acceder a ayudas, o a la hora de poder tener bonificaciones, etcétera, etcétera. Todo eran trabas. Este Gobierno ha simplificado eso con muchísimo… de una dimensión muy importante. En el asunto de las políticas activas de empleo quiso insistir la portavoz local del PP, Esther Álvarez, dada su experiencia personal en la materia. Yo soy profesora de talleres de empleo y he tenido que sufrir los cuatro años en paro que hemos estado en más de 2.000 familias porque los señores del Partido Socialista se dedicaron a gastar el dinero nuestro y de nuestros alumnos en lo que ya sabemos, en cocaína, prostíbulos y tarjetas. Por lo tanto, en el momento que entró Juanma, él prometió que volvería con los talleres de empleo. Ha vuelto con los talleres de empleo mejorando incluso las condiciones porque además ahora se van a impartir, se están impartiendo certificados de profesionalidad dentro de los talleres de empleo. La Junta de Andalucía ahora paga el 100% del proyecto incluso antes de comenzar el proyecto y no como antes con el Partido Socialista que pagaban a las entidades después de la justificación de los proyectos, lo cual muchas entidades no podían hacerse cargo de poder dar empleo a 15 alumnos y a los profesores, a los directores y a los administrativos. Y Juanma Moreno ha cumplido tanto en talleres de empleo como en otras políticas como en la FP, que también han salido infinidad de cursos en toda Andalucía. Por lo tanto, nuestro gremio no puede estar más que agradecido por las políticas de empleo de la Junta de Andalucía y de Juanma Moreno. Juan Buena afirmó que la Junta continuará con la política fiscal de bajada de impuestos que favorece a los autónomos y pequeñas y medianas empresas. Igualmente, se mostró seguro de la revalidación de la confianza de los andaluces. Decía no estorbar y ayudar. Ayudar bonificando, como hemos hecho durante la pandemia, pero también hay una forma de ayudar que es no grabándolo en exceso. La política fiscal de Juanma Moreno, del Partido Popular en Andalucía, ha estado clara. Es una política que está enfrentada claramente a la política de los gobiernos socialistas, que siempre han pensado que lo mejor del mundo era subir los impuestos a los ciudadanos y a los empresarios. Nosotros no. Nosotros hemos hecho una política de bajada de impuestos clara durante estos cuatro años y el propio presidente anunció ayer que vamos a seguir en eso. Vamos a seguir en la política de bajada de impuestos. Ya he hablado de que se van a bajar transmisiones y que incluso se va a lo que se llama desflastar los impuestos, que es que aquellas personas que por algún motivo tengan un sueldo más alto no van a tener un nivel de renta en el IRPF para que se les desgrave más, sino que se les va a dejar en el tramo en el que está para que pague menos, que es de lo que se trata. Nosotros pensamos que el mejor dinero recaudado es el que está en el bolsillo de los ciudadanos, porque además siempre lo decimos y siempre lo diremos que se produce el círculo virtuoso de que cuando se bajan los impuestos se recauda más, porque la gente consume más y porque vienen más empresarios, porque se montan más empresas y porque evidentemente la economía y el desarrollo circulan. Yo creo que todo esto, más que suficiente, pensamos para que el próximo 19 de junio, como ha dicho mi compañera Esther, pues se confíe de nuevo en esa Andalucía que avanza, con ese Juan Mamoreno de presidente que también avanza, como avanzan absolutamente todos los andaluces y también los marcheneros y marcheneras.